Bueno, yo soy el diputado Oscar Francisco Larcón, soy nacido acá en la ciudad del Dorado, soy uno de los hijos de padres que han trabajado muchísimo en este lugar, padres tareferos que han trabajado en la tierra. Y bueno, hoy nos toca felizmente compartir estos 100 años, que es maravilloso. Hoy la familia se ha unido, se ha autoconvocado, ha venido a compartir un momento histórico, pero sobre todo de muchísimo afecto, muchísimo afecto. Hay una nueva esperanza para nuestra comunidad, en donde es una comunidad hecha por valientes, hecha con mucho coraje y que eso a nosotros nos llena de fuerza y nos llena de alegría para seguir trabajando por el crecimiento. Desde el lugar que me toca a mí como diputado provincial, amo mi ciudad y siempre estamos tratando de ser útil a la comunidad y un día como hoy nos llena muchísimo de fuerza y nos alimenta el alma. ¿Qué mensaje le dejarías a los eldoradenses en estos 100 años? Creo que a los eldoradenses nos faltaba un momento de unión como este, un momento de paz, sobre todo de muchísimo cariño y de muchísimas ganas de salir adelante. Entonces le digo a todos los eldoradenses que no bajemos los brazos, que no paremos, que sigamos creciendo todos juntos, en equipo, en familia, y que dejemos de lado absolutamente todas las diferencias por un bien común que el único legítimo beneficiario es nuestra comunidad, la ciudad de Eldorado.